¿Cómo estás? ¿Y esto te dice? Yo Me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con el piso me has pagado Pero ahora me iré Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Una vez dije que te amaba No lo veo así Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Y todas las chicas cantando conmigo bien fuerte Si te lo saben Y yo Sé que un día tú volverás Y tú Todo te arrepentirás Yo Me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con el piso me has pagado Pero ahora me iré Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensabas Si una vez dije que te amaba Que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Y ese error Es cosa de ayer Oh no Si una vez dije que te amaba Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo de nada Que si estuve enamorada Esa es historia pasada Si una vez dije que te amaba Ya no me acuerdo Ese error Por lo que ove todos los deseos Ahora tienes lo que tú Si te mereces Si una vez dije que te amaba Ya no me acuerdo Dime, pero tú ¿Qué vas a hacer cuando yo no esté? ¿Qué vas a hacer para poder olvidarme? Seguro Los barras en la casa Y ahora Márchate Ya no me llames Piénsate Y no me busques Ya lo sé Quererte no valió la pena Sola, solita Te quedas Márchate Que no me llames Piénsate Y no me busques Ya lo sé Quererte no valió la pena Sola, solita Te quedas Márchate Que no me llames Piénsate Y no me busques Ya lo sé Quererte no valió la pena Sola, solita Te quedas Yo una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer 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 Es cosa de ayer